Un poco difícil de la economía para un productor generarle la posibilidad que en el propio lugar que produce pueda certificar. El producto que está produciendo justamente para exportarlo nos parece que es sumamente importante y no solamente para nuestra localidad sino para toda la región. Tengamos en cuenta que toda la producción que se realiza en Valle Medio tiene la posibilidad de en pleno tránsito pasar por Río Colorado, certificar y poder tener el reconocimiento para exportación, lo mismo que Alto Valle, parte de lo que es CONESA. Va a ser la segunda terminal que tenemos en la provincia habilitada para certificar para exportación. Así que realmente es una alegría y forma parte de esta política de ir acompañando las actividades productivas y mejorar las condiciones para que se puedan desarrollar y crecer. Esta es una actividad que está creciendo fuertemente en la provincia y que es una oportunidad importante de llevar adelante y generar desarrollo en nuestra localidad. Por otro lado, quiero destacar el gran acompañamiento que hemos tenido del gobierno provincial, desde nuestra gobernadora Aravela que cuando le comentamos la idea inmediatamente se puso a disposición, lo mismo que todo el gabinete provincial, Carlos Manicloy que hoy no pudo estar presente, pero que también nos ha estado acompañando en estas gestiones. Y gracias al trabajo coordinado también con Ricardo de Senasa, bueno, pudimos articular y en poco tiempo lograr esta habilitación que nos genera una oportunidad muy importante para nuestra localidad y también para nuestro parque industrial. Siempre venimos buscando la forma de generar actividad dentro del parque. Nos están acompañando varias empresas que se han logrado radicar y bueno, obviamente que esto va a generar un movimiento que genere oportunidades dentro de lo que es el desarrollo del parque industrial. Celebrar esta mecánica de trabajo conjunto con los distintos estados niveles del estado, tanto nacional como en el caso nuestro, de un organismo sanitario como el Senasa, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Yo quiero destacar y felicitar al gobierno municipal y al señor Intendente por el compromiso con el sector productivo, por haber hecho, tener esta iniciativa, haber hecho las inversiones, haber presentado toda la documentación que nos permitió generar el acto administrativo de una habilitación formal a través de una disposición que hoy nos permite poder iniciar la operatoria de la certificación fitosanitaria para que la producción local y regional pueda ya salir certificada con el certificado definitivo y poder exportarse en forma directa. Contento porque esto es una mejor prestación del servicio al usuario, al productor, al exportador y creo que este es el desafío y el compromiso permanente que tenemos que tener de los distintos niveles del estado, de ver cómo facilitamos toda la operatoria para que podamos mejorar y avanzar en nuestras producciones regionales. Desde el primer momento que nos incorporamos entendimos que lo que tenemos que llevar adelante son distintas acciones que hacen a las políticas que tienen que ver con acompañar al sector productivo y facilitar. Cuando Gustavo nos planteó en su momento esta iniciativa, que era una gestión que ya la había iniciado hacía un tiempo atrás y justamente combinándose con la realidad de estas últimas temporadas, sobre todo esta temporada que estamos transitando, donde en Río Negro la superficie específicamente de cebolla creció en más del 100%, estimamos 8.000 hectáreas sembradas en Río Negro, de las cuales el 60% aproximadamente están en una zona de influencia que tiene que ver con esta ruta, o sea en el Valle de Conesa, Valle Medio, Algonalto Valle y acá en Río Colorado, y bueno, todo lo que es facilitar y ofrecer infraestructuras como estas para poder agilizar procesos, para poder llegar a destino lo más rápido posible y de la manera más simple, creo que es lo que el productor y el sector necesita.